La elección de ellos Que quizás en su pueblo lo están haciendo malísimo pero se dio en las elecciones pasadas unas negociaciones que los pueblos salieron perjudicados ahí está en Montecristi Jambielu Jambielu se negoció que él iba a ser candidato a senador y lo conocen en Montecristi lo que pasa es que Jambielu va cuando hay elecciones y Jambielu cuando se mueve algo va a la provincia sin embargo el ingeniero Tito Bejarán se mantiene ahí él llevaba dominando todos los números en las encuestas y era el candidato ideal a combatir allá en Montecristi pero llegó un acuerdo llegó un acuerdo de unas negociaciones no tuvo de otra Tito Bejarán que se dé aceptarlo porque vino de arriba fue una orden de arriba que se le dio y esos son los resultados de esas negociaciones funestas que se hacen Pedro pero yo creo que la verdad que a Montecristi la gestión de Jambielu no le ha aportado ningún tipo de beneficio de desarrollo por decir él aparece como el cometa Hanley cada 75 años él aparece cada 4 años pero ahí tenemos varios proyectos paralizados y no en allá en Montecristi la ampliación del agueducto de la línea noroeste ese sector costero de la línea noroeste la construcción de la presa de Guayubín para evitar las inundaciones y la sequía que está pasando esos productores de esa zona también tenemos la construcción de la autovía del Atlántico que comunica las provincias de Puerto Plata y Montecristi y el senador diga y acuérdate agrégale a eso que se va a hacer con el muelle de Manzanillo pero también el aeródromo de Montecristi que Montecristi quiere que lleguen los turistas para poder dinamizar la economía en esta zona que se va a pasar que ha hecho el senador los diputados no han hecho nada por esa obra el senador ni decir solamente hacen unos unos jaguajes y esto que estamos haciendo pero ¿cuántos años tiene él como senador? y el pueblo usted llega a Villavasque y eso es un desastre es un desorden usted cree que está en estos en estos pueblos de la película fantasma eso da pena ¿cuántos años? ¿cuántos años? ¿cuántos años? no? Gracias.